Obviamente que lo primero que hacemos es atender el paciente si requiere atención médica porque tiene alguna lesión, todas esas cosas. Y después se le informan los derechos. Acá hay un destacamento policial donde se hacen las denuncias correspondientes. ¿Se han incrementado este tipo de hechos? No es que se hayan incrementado, hay más cantidad de la que a uno le gustaría que haya. En el caso cuando las mujeres llegan, ¿llegan acompañadas? ¿Muchas llegan solas? Muchas llegan solas. Algunas llegan acompañadas por alguna amiga, pero muchas llegan solas. Entonces ahí se torna un poco más difícil porque a veces se niegan a hacer la denuncia. Se les informa también, hay números para hablar por teléfono, para pedir ayuda y todas esas cosas. Es decir que ustedes son fundamentales al momento de escucharla, de recibirla y de atender. Exactamente. Sí, las enfermeras y los médicos se encargan de eso. Y a partir de este último tiempo, usted mencionaba en el destacamento policial, también allí se informa. ¿Ellos a su vez cruzan algún tipo de dato con la señora? ¿Logran hablar con ella o directamente con ustedes nada más, como médicos? No, no, logran hablar con ella. Sí, sí. Si la mujer está dispuesta a hacer la denuncia, le toman la denuncia correspondiente. Algunas llegan con lesiones muy leves, digamos, porque es algún golpe nada más. O sea, hay desde lesiones mínimas hasta lesiones graves. No son gravísimas la mayoría de los casos. Por ahí hay algunas que llegan con lesiones muy graves, ¿no es cierto? Con heridas de arma blanca, todo eso. Pero lo común es que son, digamos, la mayor cantidad son golpes. ¿Qué promedio de edad tienen, doctor? No, hay de todas las edades. No tenemos a cabo en promedio eso, pero hay de todas las edades.